Aquí la derivada parcial con respecto a y sería, tomando la x como una constante, yo me imagino que esto fuera y q, vale, tú lo me das bien, 4 más y al cuadrado. Y la derivada de eso sería la derivada de lo de arriba, que sería 3 y al cuadrado, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo, que sería con respecto a y, que sería, esto es 0 y esto es 2 y, partido, lo de abajo al cuadrado. Opero un poquito y me queda 3x al cuadrado más 3 y cuarta menos 2 y cuarta, partido de x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Esto es, 3x al cuadrado y al cuadrado más y cuarta, partido de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Hay alguna que se hacía, no? ¿Qué tal? La hemos clavado, la c. La c es. La c es.